Suscríbete No sé, ¿Quién me lo presentó? ¿Quién me lo presentó? ¿Quién me lo presentó? Ahora tengo la culpa por presentarte ¡Pinche niño rata! Así que señores sin más preámbulos ¡Comencemos! ¡Comenta! Pero no entiendo por qué... ¿No se explica? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tranquilo Tranquilo Luego hablamos Me dijiste que iba a estar en tu casa Y luego te veo acá en el centro O sea, si te lo digo, también te vas a entrar en la... Ellos son una pareja de novios Él la invita a salir Y ella le dice... Mi amor, prefiero quedarme en mi casa No hay lío, dijo él De repente él toma transporte público Para hacer sus labores diarias Y se la encuentra muy maquillada Muy bonita Muy arreglada En el mismo transporte público ¿Qué? 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 Ay no te molestes Y aparte... Ni siquiera con... Con cualquier otra persona no me hubieran molestado Pero tenía que ser mi amigo ¿Por qué? Si tú me lo presentaste... Él le presentó Su mejor amigo a su novia Ella empezó a salir con él A ocultas, a escondidas Diciéndole mentiras como Voy a salir con mis amigas ¿Y qué es lo que pasa? Se termina yendo con el amigo O su mejor amigo A tener sexo brutal en la playa A cenar, al cine ¿Por qué me engañas? No te estoy engañando O sea, ¿por qué no me dices la verdad? Ok, yo vamos a salir Te invito al cine Y te dije que estaba en mi casa Te mentí O sea, ¿y cuál es el motivo por mentirme? O sea, me lo puse bien con él O sea, me lo puse bien Salimos, platicamos Me invito a cenar Nos vamos a la playa ¿Pues no que dos veces no vamos a ir a cenar? Ay, fue la semana pasada Cuando te dije que iba a salir Con mis amigas no fue así Salí con él, me fui a la playa Porque siempre te lo digo Vamos a salir, vamos a hacer esto Llévame aquí, llévame acá Y tú nunca me dices nada Que me expliques exactamente las cosas Ya te lo expliqué Si salí con él hace unas semanas Nos las pasamos bien Salimos a pasear Y eso fue todo ¿Por qué no me lo dijiste en su momento? Porque no quería decírtelo Porque te pones así histerico De verdad, o sea, tenía que ser con él O sea, ¿y quién me lo presentó? Con el güey que me lo presentó ¿Quién me lo presentó? Salud ¿Quién me lo presentó? Sí Ahora tengo la culpa por presentártelo Oye, amigos, disculpa Disculpa que me meta en su play Pues es que es un lugar público Y pues se escuchan las cosas Personas así no valen la pena O sea, lo que es que yo la... Es que son por dinero Pero no es lo que entiendo No sé muy bien Como usted es su relación Desgraciadamente Mira, yo te comento lo que me pasó a mí Por más amor que el eso Mira, yo estoy andando en la combi No, no tengo... Pero sí hay... Yo le echo la culpa a los medios de comunicación No, porque ve que se van de fiesta Las muchachas que salen con los chavos en carro Es lo que quieren ellas ahorita ¿Sí, a ti qué saben? Es lo que estoy... Nada más discúlpame, ¿no? No, es que es la verdad Disculpa que no me lo prometa Pero es la verdad ¿Qué? Ya te lo digo claramente Ah, con él se la pasas bien Ah, contigo no Y con él ya se te pasará No seas tonto No hay que negarlo Su mejor amigo es un mejor proveedor A nivel sexual El sexo brutal que le debe estar suministrando Los lujos El dinerico La plata La playa Las cenas El cine Yo se lo he dicho a mi vieja Cuando no me quieras O hay otra persona por medio Dímelo tú Por no que venga el tercero Ni nadie Suscríbete Sabiduría pura carajo De este señor Que con sus canas Con su experiencia Con su desarrollo De adultez De 55 años Lo expresan Por medio de las palabras Él dice Siempre con las mujeres Que yo salgo Les digo Si en algún punto No quieres estar conmigo Dímelo directamente Y que yo no me entere por terceros Señores Así tienen que ser las relaciones En un punto Si tú estás con una novia Dile Si en algún punto Te aburres Te mamas Ves monotonía No te gusta mi sexo No te gusta mi verga No te gusta nada mío Dímelo Y terminamos Y no empecemos con ese jugueteo Que tú empieces a salir con otros hombres Yo con otras mujeres Te faltan mujeres Entonces la mala soy yo No es que tú estás mal Es que tú estás mal Votaciones ¿Quién es la mala? ¿Por qué no? Pues ya que los enteramos todos Pues ya que los opinamos todos Si tú fueras mi sobrino Te dirías ¿Sabes qué? Déjalo Lo que no es tuyo No es tuyo Mejor déjalo ir Porque ella Con el tiempo Va a ver lo que perdió En cambio Tú vas a ver Lo que ganaste Con el tiempo Al tener ese cambio Con ellos ¿De qué te sirve Una cara bonita Si por dentro Está podrida Mejor es una persona Que te valore Yo no lo trato mal No lo tratas mal ¿Y eso mija? ¿Cómo le llamas? Le estás pintando el cuerno Es que no estaba haciendo nada malo ¿Qué está pasando con esta sociedad? ¿Cómo es posible Que ella dice Es que yo no estoy haciendo Nada malo? O sea ¿Te parece poco Que estés teniendo Resbalándote Chupando Allá Bum, bum, bum Con su mejor amigo Y no estás haciendo nada malo? Parce Ya te pasó Ya aprendiste esta experiencia No sigas remando No sigas intentando Reconstruir eso Por una persona Que no te está valorando Pues es que Yo tampoco quiero cortarla No, entonces no quieres Que te pinten los conos Si eso te está haciendo De no ¿Qué te puedes esperar de cosa? No la veas Nada de lo que dicen Es así Solo me están dejando malo Si yo ni siquiera sabía nada O sea Te apuesto Que es una lagrimita De cocodrilo Gracias a Dios Que te diste cuenta Al momento Y no con mis hijos Yo digo que Se le importa por los años ¿Quiénes están en lastima De los hijos? Claro ¿Cuántos hijos Se le dijo? Dale Gracias a Dios Que te diste cuenta Ahorita Siempre que te digo Que salga Que la gente te molesta Siempre ¿Por qué esta parte No la cuentas? A ver Yo también conviene Que escuches así Ella es una corte de experiencia Claro No seas tonto amigo Disculpa Te voy a decir como A mí no seas pendejo Es que no seas pendejo Yo la quiero mucho Eso es lo que pasa Cuando el enamoramiento Está invadido en tu cerebro Cuando tus entrañas Tus raíces Tus venas Tu sangre Tu alma Tu espíritu Estás invadido Estás invadido por el amor Tú no ves Tienes una venda En tus ojos No ves lo que está pasando Y a pesar de que estás En tiempo real Viviendo la situación De que te están colocando Los cachos Los cuernos Suscríbete No sos consciente No sos consciente No sos consciente de la situación Es increíble Como la dopamina Como la adrenalina En tu cerebro del amor Tapa la conciencia Tapa la coherencia Tapa la congruencia Guau Sabiduría pura Eso gracias a Eso gracias a Muvaman ¿Qué quieres? Casarte con ella Y luego te pinte el cuerno Y de todo Tampoco lo voy a hacer Tampoco lo voy a hacer Pero como dicen gallina Que bebe huevo Aunque le geme en el pico Si tienes malas intenciones Como novia Imagínate de casada Si te asoma alguien Que tenga coche Y todo Eres capaz de ver Si no lo quieres ¿Por qué no lo quieres? Claro De una velo corta Si sale Se acabó Y te vas con el amigo Que tiene de todo Y te puedes sacar Hasta tú disfrutarías No Es que yo me siento bien con él Siempre me siento bien contigo Los momentos vividos Tú sabes que onda De libertad personal Ahora amigos ¿Qué piensas? Eres interesada ¿Qué piensas? O solo por aceptar salir con amigos O sea que te digan amigos Vamos al cine Y tú aceptas ¿Pensas algo malo en eso? Pero dependiendo Si tú dices Estoy en mi casa Y te encuentras tu novio Con su amigo Y le tiene agarrado la mano Y ya está ¿Estás como? Obviamente Es fácilmente Por eso yo digo ¿Por qué son así ahora las personas? Porque tanto a tu niña Tienes que educarla A que se respete Como a tu varón Tienes que educarlo A respetar a las mujeres Y a los muchachos que respetan a las mujeres Los tachan de tontos De que son mandilones Y no es eso Sino que Si tú no educas a tu varón Y está estudiando Con el tiempo ¿Qué va a pasar? El muchacho Va a pegar sus estudios Porque ella embarazó a la novia Ok Vamos a estar bien Pero promete Que me vas a dejar a policial Que vas a estar conmigo Cuando lo quieras Quiero que lo hagas Pues es que hago lo que pueda Ay Siempre dices lo mismo La misma palabra Y mucho PINCHE NIÑO RATO Ya Máchala La verga De una verga Que chingue tu madre Ya lo puedo más Suscribe Bueno Este fue el tema de hoy De la combi Miren Lupita Hola El Epoch Ferrano Que puta Te dedico a hacer tripié hoy Nada más Algo que andesito Al final es que es Pagreciendo sus experiencias Pensaba que si La gente como que No creí que Que si se metiera en el problema Pero Pero si Se opinaron Yo estaba a punto de reírme Te lo juro Estaba a punto de reírme Hoy Lupita hasta lloraste Ay si Hasta la lágrima De cocorrido Gracias Charlie Putito Para que vean el chantaje Que las mujeres son profesionales En chantajear No es cierto Que esas lágrimas Que le salieron Actuales No yo estaba recordando Algo triste Para que me salga la lágrima Te estaba hirviendo Están colocándole Están colocándole los cuernos O los cachos Con otro hombre O hasta con su mejor amigo Como es esta situación Bueno hoy Les presento a Lupita Hola Y él es Bob Hasta Arrachea En un mundo Donde hay sobrepoblación De mujeres ¿Por qué te angustia ¿Por qué te angustia El obsesionarte De los niños De los niños Rata? De los niños Que no saben Gestionar Sus emociones O que esos hombres Están acostumbrados Todo el tiempo A gastarle El cine A gastarle La discoteca A gastarle El carro La playa Los viajes Y esas mujeres Son expertas En sacarle La plata Al final O absorberlo Con toda Y aparentar Que existe un interés Y como ese hombre No tiene opciones No tiene resultados No tiene mujeres Con esa primera mujer Que aparenta interés Hacia él Pues él se enamora Porque tiene mentalidad De escasez Y vamos a ver La reacción De las personas En la cómic Sobre este tema ¿No? De parte De quien se pone Si él la está cagando Por ser un pendejo O ella se está pasando De lanza Por aprovecharse Del pendejo Hay que tener Mucho cuidado En este tipo De situaciones Porque tanto mujeres De este calibre Existen Y peores Y hombres Con este tipo De actitudes De niño rata Existen Y peores Que yo he tratado A lo largo De estos ocho años Entrenando hombres En seducción Y habilidades Sociales Y bueno señores Espero que les haya gustado Este video Que rompan el botón De like Suscríbete Aquí en la campanita Dale en la campanita Para que cada vez Que yo suba Un video Con sabiduría pura Te llegue la notificación Al correo Que diga Un Mubafex Ha subido Un nuevo video Señores Hay un ambiente Bastante Ruidoso Hay un ambiente Bastante Bastante social Y en un ambiente así Lo que se hace Socializar Con lo que sea Material Material Exclusivo Contenido Totalmente Inédito Como bien saben Abrí Nuevas redes Sociales Para seguir En la onda De estas nuevas Tecnologías Número uno El Twitter Número dos El Twitch Para hacer directos Durante toda la semana Ya llevo Aproximadamente Unos 30 Seguidores Por Twitch Que es Twitch Es una plataforma Para hacer Transmisiones En vivo Y en directo Es decir Voy a empezar A narrar Abordajes Interacciones En esa plataforma En tiempo real Y hablando Con ustedes Cuatro días A la semana Pueden irse A suscribir Estar avisando Próximamente De los horarios Ya que te encuentras En Perú En Ecuador En Francia Colocar Un buen horario Déjenme aquí En la cajita De comentarios Cuál sería El mejor horario Porque esto Prácticamente Se transformaría Como en un programa De TV Como en un programa De televisión Ese tipo de acercamiento Solamente con una cámara Y que la mujer Se me pega A mi al lado Adivinen que pasa Después Así que señores Los invito A que me sigan En todas las redes sociales También en Instagram Estoy subiendo Contenido Entretenido Pero con mi foco Principal Y con los pies Sobre la tierra Seducción Y habilidades sociales O si no Vean esto Te sientes tan sexy Con esa pose Que lo único Que me dan ganas Es de meterse Un vergaso Pendeja Penche Niña Rata Yo soy Sergio Amaya Mubafex Y nos vemos Hasta la próxima Semana Chau chau Mubafex Mubafex